En Puerto Peña Castillo, San Ramón y también Marche, al centro de Santander, queremos ir un tirón a la plaza de las... Bueno, pasen por favor, la gente que está en aquel costado, pasen por favor detrás de las pancartas, porque la policía nos está avisando. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo por su asistencia, les agradecemos un montón su compañía, porque sin ustedes, pues haríamos un poco el tonto, es decir, que gracias a ustedes estamos aquí todos los meses. Bueno, ¿no me oyen? A ver, ¿me oyen ahora mejor? Bueno, pues gritaré, aunque luego no tenga voz, pero todo sea por el Metrotus. Muy bien, vamos a ver, vamos a ir puntualizando varias cosas. La primera, decirles que los carteles que tenemos de NOA, el Metrotus, otras veces nos los llevamos o los desperdiciamos, pero la última vez, acuérdense, que los pusimos, cuando cogimos el autobús de San Román, el 17, los pusimos todos en los cristales del intercambiador. ¿Me oyen? Bueno, pues hoy los vamos a poner en el ayuntamiento cuando nos vayamos a ir. Están mis compañeros cortando celo para poner los carteles allí en la fachada, ¿de acuerdo? Es por no desperdiciar papel, no es por otra cosa, ¿eh? Bueno, otra cosa más. El día 19 del mes que viene vamos a reunirnos. Ya les diremos cómo y dónde, porque no podemos hacerlo el último viernes de mes debido a que son las fiestas. Y desde luego, lo que nosotros no queremos es ni molestar a la ciudad, ni interrumpir la ciudad, ni amargar al ciudadano de Santander como nos están haciendo nuestros políticos. Bueno, pues entonces, paso a leer las cuatro letras que siempre me escribe un compañero muy amablemente, y además es que cada vez lo hace mejor. Y después vamos a volver, como siempre, al interior de la plaza un ratito, ¿de acuerdo? Pues empiezo. Cambiamos de estación, es verano y seguimos aquí. En nuestra plaza, la que más representa a los vecinos de Santander. En nuestra plaza, donde se administra y gobierna nuestra ciudad. No como nosotros queremos, pero sí como quieren ellos. En nuestra plaza, que debería de ser un ejemplo de diálogo y respeto, y de que es de cerrazón. En nuestra plaza, a la que venimos sin arrogancia, a que alguien nos escuche. ¿Qué hacen? Pasar olímpicamente de nosotros. En nuestra plaza, en la que volvemos a gritar por quinta vez ya, señora igual, el Metrotus no funciona. 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 Y son, lo curioso y lo grave de este asunto, es que son plenamente conscientes de que no funciona. Lo que pasa es que desconocemos el motivo por el cual tienen que seguir aquí diciendo que es que tenemos que tener paciencia, que tenemos que esperar, vamos a ver, que nos tratan como idiotas, vamos a decirlo ya de una vez, porque es que esto ya agota, cierto es. Bueno, señora alcaldesa, esta misma semana intervino usted en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y dejó unas opiniones que muchos compartimos. La primera dijo, soy muy consciente de que el transporte urbano tiene que dar fiabilidad y credibilidad. Yo me pregunto, ¿sabe lo que significan estas dos palabras? ¡No! Y no podemos estar más de acuerdo con ella, pero si fuera cierto, esta mujer ha leído estas palabras y ha dicho, las voy a soltar aquí, que quedan bien. No lo entiendo. Somos mandurias. Fiabilidad. Fiabilidad significa confianza que los vecinos de Santander debemos tener de que el nuevo sistema de transporte público funcionara. Y hoy lo volvemos a asegurar que es verdad, el Metrotus no funciona. La otra palabra que utilizó fue credibilidad. Credibilidad. La credibilidad se consigue si los que estamos aquí creemos o no, y después de cinco meses también le podemos asegurar, que no creemos nada. ¡Nada! 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 Señora alcaldesa, su Metrotus, que yo digo siempre que esto del Metrotus es algo que nos cae grande. Si esto es un carril, esto es un carril bus y además intermitente. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Un desmadre, vamos. Señora alcaldesa, su Metrotus no es ni fiable ni creíble. Sigue teniendo a los vecinos de su ciudad molestos, preocupados, cabreados, cansados, agotados, asqueados, hastiados. Ya no se me ocurre más. Sin llegar a entender el motivo de su empecinamiento para arruinar el día a día de los santanderinos. Porque eso sí que tenemos constancia, que tenemos nuestro día a día arruinado, nuestros horarios complicados. Ya no sabemos ni si tenemos que coger esto, ni si podemos llegar en una hora. Vamos, que hacemos un turibús, sube y baja. En Europa, los autobuses que visitan las ciudades se llaman Hopon-Hopov. Pues nosotros estamos con un Hopon-Hopov por obligación. Seguimos siendo los mismos y queremos que no lo olvide. Vecinos, estudiantes, trabajadores, comerciantes, gente mayor, gente joven, gente de mediana edad. A ver si este funciona mejor. Hoy nos está fallando hasta la tecnología. O sea, no solo falla el Metrotus, también la tecnología. Bueno, pues ellos se alegrarán, cómo no. Bueno, somos esos mismos que decidimos hace tres años que viniera a trabajar cada día a nuestra plaza a escucharnos y a preocuparse por el bien de todos y a servir a sus vecinos con respeto, sin arrogancia y con el noble objetivo de ser un ejemplo de ciudad y democracia. Bueno, pues hoy podemos decir que todo esto es mentira. Como lo que hacen ellos, mentir. Todo lo que prometían es mentira. Y vamos a decir ya, un poco como sale en los medios de comunicación, que como hemos enviado 10.000 firmas nosotros al ayuntamiento, pues somos ese 7% de votantes que van a tener. Bueno, sabemos que también públicamente ha reconocido que nuestra ciudad a lo mejor y todavía no es esa ciudad en la que se necesitaba un sistema tan complejo como el Metrotus. Y entonces, ¿por qué estamos sufriéndolo? O sea, no es una ciudad que pudiera tener este sistema y nos lo imponen y encima dicen que no van a volver hacia atrás. ¿Ustedes entienden algo? No. Pues efectivamente, no entendemos nada. Queremos decirle que también nos ofende grandemente su afirmación de que el nuevo sistema de transporte tiene como finalidad proteger el centro. Escuchen ustedes esto, que dice que está protegiendo el centro. Nosotros que de San Román veníamos en el autobús, ahora venimos en coche. Más contaminación para el centro de Santander. Esto es proteger el centro de Santander. Proteger el centro de Santander es que las señoras que venían en autobús a comprar al centro, a la plaza, ahora no lo hagan. Esto es proteger el centro de Santander. Se están cargando, se están cargando el centro de Santander. Pero además con una gran satisfacción. Es decir, les produce, yo creo, que algún orgasmo importante el ver que se están cerrando comercios. El ver que la gente no acude al centro. El ver que cada vez que venimos tenemos que venir en nuestro coche. Es que yo creo que les satisface, de verdad, créanme. Yo creo que les satisface. Bueno, y vamos terminando. Y decirles que seguramente estos que vivimos alejados de la ciudad necesitamos más protección que los que viven enfrente, indudablemente. Y seguramente las familias que viven un poco más alejados del centro deberían sentirse más santanderinas que nadie. Ese es nuestro deseo y, por supuesto, su trabajo. Es decir, tiene que lograr que los vecinos que estamos un poco más alejados del centro nos agrade venir al centro, nos guste venir al centro, queramos volver al centro. Y no que ya nos estamos marchando más a la periferia, a los centros comerciales. Y estamos perjudicando también al comercio de nuestra ciudad. Es decir, que si esto es progreso, que baje Dios y lo diga. Y si esto, y otra cosa que les voy a decir que me acaban de comentar, es que la gente nos dice que estamos demasiado pacíficos. Ya les dije la última vez que estábamos diciendo que no queríamos exaltarnos. Bueno, pues ahora ha habido varias personas, solamente recojo el sentir de la gente, que me dicen que tenemos que cortar carreteras en la periferia. Y me dicen incluso que hay que pinchar ruedas a los autobuses. Nosotros no queremos ser agresivos, no queremos hacer actos de violencia. Pero que sepa la alcaldesa que la gente me lo está pidiendo, que no es invención mía, que la gente está muy cansada y muy harta, que tiene que darse con un canto en los dientes para saber que somos muy pacíficos y que en contra de lo que harían en otras ciudades, nosotros solamente estamos y nos reunimos para reivindicar. Y bueno, ya con esto la decimos por quinta vez. Aquí en nuestra plaza no queremos más cambios, queremos volver al 31 de enero del 2018. Y una ciudad somos todos los vecinos, todos, todos somos Santander. Porque todos venimos a Santander y todos queremos estar en el centro sin transbordos y de un tirón. Muchas gracias por su asistencia. ¡Alector no! 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 ¡Alector no ¡Gracias! 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 Martes 3, Martes 3, perdón, Martes 3 de junio a las 11 de la mañana entran al ayuntamiento y nos vendría bien entrar con ellos para que se sientan apoyados, Porque todos estamos en la misma lucha, más que nada por eso. Muchas gracias. ¡No al metro tú! ¡No al metro tú! ¡No al metro tú!